El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que será el próximo 10 de diciembre cuando se abrirá la aplicación de vacunas contra la influenza a población que no pertenece a los denominados grupos vulnerables. El 10 de diciembre vamos a abrirlo para que puedan acudir todos. Vamos a poner módulos itinerantes, como es el Zócalo de la Ciudad, como es los centros comerciales y el mercado de los días sábados en la ciudad capital, Loma Florida en Apisaco, el Centro de Salud Urbana en Huamantla y el Hospital Comunitario de Zacatelco. Zamudio Meneses agregó que la compra de estos biológicos de forma particular llega a tener un costo de hasta 1.100 pesos, sin embargo, a partir del 10 de diciembre se aplicará de forma gratuita a toda la población. Sin embargo, destacó que se deben mantener las medidas de prevención debido a la presencia de la variable B1 y B12 que se ha registrado en Estados Unidos, por lo que se prevé un posible repunte de casos COVID-19 durante esta temporada. Probablemente sí, un 30% más de lo que tenemos ahorita. Lo único que seguimos privilegiando es el uso de mascarillas. Seguimos ya ahorita con la reactivación económica y la responsabilidad en cada persona. El galeno llamó a la población a mantener una alimentación rica en vitaminas A, C y D, así como a hidratarse y practicar algún deporte para mantener un sistema inmunológico óptimo. Asimismo, reiteró el exhorto para mantener las medidas de prevención, sobre todo el uso de cubrebocas, lavado de manos o alcohol en gel, y en lo posible evitar lugares cerrados con aglomeración de personas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.